Las dos jóvenes universitarias implicadas en la extraña muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares se encuentran en Colombia y comparecerán al juicio que está programado para el 19 de febrero. Sus abogados negaron que hayan salido del país. Las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero implicadas en el caso de la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares se encuentran en Colombia listas para presentarse el próximo 19 de febrero a la audiencia preparatoria. Así lo informaron los representantes de las dos jóvenes ante las versiones sobre la supuesta salida del país hacia Canadá y Argentina. El juicio por la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares se encuentra en la etapa de verificación de pruebas que se presentarán ante el juez que lleva al caso. Laura Moreno y Jessy Quintero están libres hace dos meses por vencimiento de términos. Entre tanto, también se desvirtuó que Carlos Cárdenas, el tercer implicado en el escándalo, se encuentre fuera del país y la próxima semana tendrá que presentarse ante un juez para escuchar la acusación que tiene la fiscalía en su contra. Julián Ríos, Noticias Caracol.